Música Queridos amigos, el Colegio Everest os queremos transmitir con mucha alegría y entusiasmo que este tiempo es un tiempo de esperanza. Por eso, con María en el Adviento, es un momento para agradecer al Señor todo lo que hace por nosotros. Música 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 Jerusalema, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Sumangishi Ilana, Dao ulami, Ayikolana, Muzo wame, Aukolana, Muzo wame, Aukolana. Vamos a ver el amor